Tula Pasado, Presente y Futuro es el proyecto en donde integraron a 22 artistas locales que participaron en la creación de murales que fueron pintados en la colonia La Malinche y serán inaugurados el 30 de abril como parte de la feria cultural que se realizará en esta localidad, la cual concluirá el 3 de mayo. En conferencia de prensa, integrantes de la Asociación Unidos por Tula, encabezada por Noé Paredes y la autoridad local de la colonia La Malinche, presentaron a algunos de los artistas que plasmaron en imágenes la historia de Tula donde nació la cultura tolteca. Entre los participantes se sumó una menor de 11 años de edad, estudiante de la primaria Venustiano Carranza, turno matutino, quien a través de su imagen representó la historia de Quetzalcóatl, así también otros hombres y mujeres que coincidieron en decir que sus murales no solo relatan una historia de Tula, sino que les ayudó a plasmar el amor que le tienen a su lugar de origen, puntualizando a algunos que el arte es una forma que les da para renacer hacia algo positivo o algo bueno. Por tal razón piden a la autoridad municipal y a la sociedad que abran muchos más espacios a la cultura, ya que no todo es dinero, obra, sino también el buscar enriquecerse en este sentido. Finalmente, Noé Paredes puntualizó que como asociación entregaron ya un proyecto al gobernador del estado Omar Fayad Meneses en que le solicitan dos ciclopistas, una alberca y el apoyo total a la cultura. Por otra parte, pidió al delegado que busque sumar a sus vecinos para limpiar las áreas de juego, a unidades deportivas y principalmente a que denuncien las irregularidades de los funcionarios.